chicos, ya somos hola chicos, ya somos Dubcriptores, yo ya sé que hacerlo celebraremos por lo que muchos me pidieron, pero nunca lo hice es preguntas y respuestas tienes hasta jueves porque a las 4 pm en perú empezara chicos hola chicos, ya esta preguntas y respuestas ahora a responder empezamos con Luis 1. ¿Cuál es tu meta? 2. ¿Quién te inspiró para ser youtuber? 3. ¿Videojuego favorito? 4. ¿Qué te pareció la nueva serie primaria de héroes de Discovery Kids? Son 2000 subs para tener una comunidad 2 fue las personas que hacen gameplay y hacer contenido de tomas como Tomas, fan 3 Mario 4 es decente no digo que es super mala Tsonique LQ 2009 Tsonique LQ 2009 Hace un día 1 Videojuego favorito 2. ¿Cómo conociste Tomas y sus amigos? 3. ¿Series favoritas sin contar las del Discovery Kids? Ya lo dije Ya lo dije En 2009 3 series de 2011 a 2020 Ya lo dije Doki Dk, fan de Doki Doki Dk, fan de Doki Hace 3 días 1 Eres Tomas Locuendo Y sus asistentes buenos Pero siendo perky Y porque tu canal se borró 2. ¿Desde cuando te gusta Tomas? 3. ¿Otras series que te gustan de Discovery Kids? Eso fue todo Felicidades por tus 200 subs Y saludos desde Argentina Ya lo dije en mi video antiguo de ese canal Son Wow Wow Upsidoki Jorge El curioso dato curioso Cuando era un niño estaba siendo Jorge desde 2012 Pero en 2013 Deje de tener ese comienzo 1. ¿Cuándo harás un remake? 2. ¿Cuál libro te gusta más de D-Railuai? Series 3 ¿Cuál es tu personaje favorito de Tomas? Si en noviembre el primero Tomas obviamente Gabriel Aure777 Red Bird El Ferro Aficial 2. ¿Capítulo favorito de Tomas & Friends? 3. ¿Te gusta de Owl House? 4. ¿Harías chipboss? 5. ¿Personaje favorito de Angry Birdstone? 6. ¿Volverás a resubir tus videos anteriores? XD Una lección para Tomas No me gusta Owl House Me encanta más de Owl House Claro que sí Red Estoy resubiendo mis videos Y estoy buscando mis carpetas Hola mis preguntas Son una Amas a Doki 2. ¿Juegas Free Fire? 3. ¿Cuál es tu nombre real? 4. ¿Cuál fue tu inspiración Para crear tu canal de Youtube? Bueno eso es todo Adiós Si amo a Doki Extraño 2. ¿Sí? 3. ¿Soy joe? 4. ¿Ya lo dije? Preguntas y respuestas Dímelo en este video Sin nada más que decir Nos vemos ¡Soy joe! 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 Gracias por ver el video.